Hay un totem aquí ¿Cómo? Es ruina Está venida acá, está venida acá ¿Aló? Por eso te dije que está venida acá Calder, podría decir algo, Roku Podría usar el cuerpo de la persona que está en el gancho como un escudo, muchas veces Sí, no había paleta, sí, sí No es necesario ponerse enfrente de la persona para deseengancharlo No, 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 no No, 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 no No tenía data No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Ya es la costa mía Romi, no me voy a engeliar Romi, no me voy a engeliar Romi, no me voy a engeliar Bueno, el Rono tiene idea de lo que está hablando No está hablando nada Oh, conche tu madre Es tonto lo cambio Oh, fue muy bueno, debemos meterlo ¿Dónde ando yo al lado? Ay no Ay no, uuuh ¿Aló? Que es tonto lo que a mí ¿Un zombie? What no Bien útil, sería Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Si me recibo un... Bueno, ya, ya, ya Esa madre, bueno Ay ¡Pero, weón! Si es que te recibo un guate, te... Te odio Te odio ¿Qué es el equipo de Michael? El equipo de Michael Corre Y en un mapa cerrado y sin ritmo de terrores Terrible Conche mi madre, que me asusto Me asusto a mi oído Le dijeron que tenías fe, joder Estaba atrás miedo Corre Protégeme un guate Ponete mi espalda delante No, no, no Corre atrás miedo Eso, eh, corre, eh, corre ¡Pero no me tiró el espalete! Hola, che Acá hay que romperle Vamos ¡Vamos, rey! ¡Vamos, cusue! Ay, ese rango, dale ¿Pero que le tiraste el palet? No No tenis gran problema ¿Roru, querís jugar? ¿Cómo? ¿Roru, querís jugar? Ah, no Estoy comiendo todavía Nada Sale a su custo Para jugar con meves Toma, culeo Chúpalo Y se fue al infierno No Muriste, sí, sí 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 Ah, me recibió un guate Eso Uhhh Veo que el zombie aquí le pasa ¡Que no te pegue! 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 ¿Qué quieres saber? Bueno, no, sí Estaba besándolo a mí cuando lo empecé a escuchar cerca ¡Que no te pegue! ¡Esta es la verdad! ¡Que no te pegue! Gracias.